Música Es para mi un honor como alcalde de Leganés tomar la palabra en un acto tan relevante como este en el que celebramos la llegada del año nuevo chino la fiesta de la primavera que comenzará el próximo 23 de enero y que durará hasta el 9 de febrero de 2013 En el año 2011 con espíritu de tenaz trabajo y unidad la comunidad china en España combatió las condiciones adversas derivadas de la crisis y logró nuevos avances en el desarrollo propio y en la integración en la sociedad local consolidándose como una parte constructiva de la sociedad española y un promotor de la amistad entre China y España Espero que en 2012 sigáis remando junto con el pueblo español en la superación de las adversidades por el bien propio y por el de la sociedad receptora Nos sentimos orgullosos en Madrid de contar con más de 46.000 nuevos madrileños nacidos en China 46.000 nuevos madrileños nacidos en China que se han ganado a pulso el cariño y el respeto de todos los madrileños y de todos los españoles en la comunidad de Madrid Creo que si por algo se caracteriza a la colectividad china en España especialmente en Madrid es por su amplio espíritu emprendedor por su amplia entrega en pos del crecimiento tanto social como económico de un pueblo Día a día comprobamos este ejemplo de convivencia en Leganés una ciudad que es ideal para emprender negocios y con unos habitantes siempre abiertos y receptivos a otras culturas Me gustaría también destacar el esfuerzo, el emprendimiento, el coraje de todos los empresarios chinos en la comunidad de Madrid Rápidamente me gustaría recordar que hoy en día más de la mitad de la inversión extranjera procedente de China más de la mitad de la inversión extranjera que viene a España decide radicarse en la comunidad de Madrid Feliz año nuevo Siñán Kuala Feliz fiesta de la primavera Yung Kuaida Chunchiñe Muchas gracias Fichan Kachenid Gracias Aplausos 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 Gracias.